Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal y bienvenidas otra vez a la cocina. Todavía no me acomodo el ángulo de la cámara, pero esta vez mi alma gemela me va a estar acompañándonos. Tratamos de hacer este postre y no nos salió así. Fue un desastre y bueno, dijimos, ¿saben qué? Vamos a sacar la bandera blanca y empezarlo hoy. Así que hoy vamos a estar haciendo un postre para el día de San Valentín. Presentando el día de San Valentín y vamos a estar haciendo este stress roll que si vieron... Creo que eso lo hicimos para este canal. No, lo hicimos para el canal de inglés y ahí más o menos, sí, más o menos nos salió. Así que estamos más o menos preparadas, listas para lo que nos espera. Empezar con este video, no se les olvide suscribirse al canal. Vamos a cocinar. ¿Estoy emocionada? Oye, es una idea. ¿Empezar? No, tú empiezas. Yo empecé la desplazada. No, pero las invitás primero. Es la que viene. Ah, sí. Ok, entonces son seis huevos. Ah, es que ayer también hagan la receta de otra persona. Ahí había algo medio raro en el video que ella no explicó. Entonces, iba a decir, ahora a mí me toca. Sí. Tres. Ya, ¿no? Tres. Ya, dale. Sí. Tres. 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 Y tres. Estoy contando en inglés. Sí, yo. Tres. Tres. Lo estaba diciendo en inglés. Dijimos, pusimos tres cuartos de azúcar. ¿Sí les dijimos? No, no les dijimos. Ajá, pusimos tres cuartos de azúcar. ¿Tú? Tú. No. No, falta. Una vez yo aprendo y otra vez aprendo. Tres. 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 y así se me quita un poquito más y a estas buenas comillas y así se me quita un poquito más ahora, no sé si me quita, me voy a agregar sal sal, casi yo sal, casi joven he pusimos vainilla, vamos a poner botitas no as para que quite l und you can get it no eso ¡Vamos! Vale, tú ¡Vamos! Ok, ahora la harina ¿No? ¿Cuántas de harina? eh... dos tazas הע Jack y y porque ya después dice que tenemos que poner una taza de harina y aquí ya se hace con espátula se ve bien bonito y fluffy hay que se me hace como éste cuando derritas los bombones se escucha como como las burbujas o si poner papel se me hizo casi como la forma de la rusca también hiciste eso la vez pasada no le mezclé bien ahí la harina y la estoy mezclando ahí ¿no lo puedo comer? si quieres hay que ir al horno por 350 y entre 18 minutos entonces al horno y ahorita a ver cómo sale se va a ver ronita o sea que no hay que tomar como la vez pasada ok pues hay que seguir chequeando y mientras yo lo acabo de sacar ya es lo que vamos a hacer es dejarlo que se enfríe y ahorita vamos a seguir con el segundo ahora imprimimos estos corazoncitos los vamos a poner en este molde y ahora le vamos a poner ese papel de repostería y aquí vamos a empezar a hacer la forma de los chocolates derretí chocolate y este esto es lo que van con esto vamos a estar haciendo los corazones de chocolate con los chocolates oh my god si me costó trabajo pero bueno ahí están los chocolates ahora esto va a ir al congelador dice ponga los huevos con nuestro chiquitín y les hola hola ok ahora vamos a estar haciendo lo mismo que la primera receta todo va a ser igual solamente lo único que va a cambiar es prácticamente el color va a ser un rosita más clarito ahorita mi alma gemela acaba de poner los huevos y ahora necesitamos la azúcar la azúcar esta mira esta gracias muy bien esto esto es 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Cayos! ¡Se puede sentir una tonta! ¡Vale, de que quede! ¡De que estoy tratada de tomar! ¡Te desmanita! ¡Bye! No, todavía no. Ok, desenchúfale. ¡Ah, sí! ¡Conectale! Apachúrrale. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, pues sí! ¡Hasta a mí me dolió! ¡Cucu! ¡Ay, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Ah! Lo acabo de sacar del congelador. Lo acabo de sacar del congelador. Lo acabo de sacar del congelador. Lo que vamos a poner es... Rosa del color rosa, bajito. Y lo vamos a poner encima. ¡Mmm! Y lo vamos a meter al horno. ¡Oh! 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 Ahora, esto lo vamos a poner al horno otra vez. Ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a estar cortando, cortando el panquecito en una forma de corazones. Esto los compramos en Walmart, traía un set de 5. ¡Ah! Lo compramos en Target. Digo, en Walmart. ¡Oh, my! En Target. Los compramos en Target y vamos a hacer con esto la forma en los corazones. ¡Mimma! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Todo! Si quieres tú verlo sacando del otro lado. ¡Tengo este! Ya hicimos la crema fuera de cámaras porque esto fue como un... ¡Woo! ¡Todo tenemos que hacer todo rápido! O tener la crema en esto. ¡Oh, my God! Se me olvidó que están los corazones abajo. Ajá, sí. ¿A ti sí se había olvidado? No, sí. No. O sea, sí se me olvidó. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Están los corazones, sí. El chocolate. No, 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 no. Ajá. Siéntelo. Siéntelo, compañera. Ok. Creo que es así, ¿verdad? Oh, sí. Siento que se las muestras está con ella. Siento que... Ajá. Oye. Ya. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Dame tu corazón. Una. Ok. Nada más. Dos nada más. Más pintado. Sí. Pintando, 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 pintando. Y adentro de esa. Sí, tenía que estar más rosita. Tenía que estar más rosa. 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 A ver que la pancita. No me molesto, me molesto. Porque no está rosa. Pero este... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Pero, ¿por qué se ve? No está demasiado grande. No, no, no. O qué tal si cortamos esto? Ay, 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 duele. Casi me da el patatús Corte Supuestamente Ya está Se quedó por más o menos dos horas Sí, exactamente Esto se quita Pero se come después Oh my god, está bonito No quedó así perfecto, pero está chulo Sí, a ver, vamos a cortar El Swiss Roll El Levo El Swiss Roll Ok Pues el Swiss Roll se despedazó Ya está, esto ya va a ser como estilo bloco Este el pastelito No quedó perfecto Pero sí quedó mucho mejor que la primera vez Dos y tres Porque una, dos y tres Ok Está rico Me gusta lo que se siente como lo del chocolate Como el chocolate que quedó de los corazoncitos Queda súper rico Pero a mi gusto No sé si el Swiss Roll que lleva como mermelada de fresa Yo creo que le cortaré Y eso dijimos la vez pasada No sabes por qué hicimos hacer el de San Valentín Pero está rico Con un cafecito Con un vaso de leche Con un vaso de leche Bueno, espero que les haya gustado Cocinar con nosotras Para el día de San Valentín Ahí vamos Progresando Sí o no Como que estuvo mejor, ¿no? Siento que este se nos hizo más complicado Eran muchos pasos Y... Pero fluyó más el proceso de hacerlo Ajá, ajá Fluyó más Pero sí, este nos tardó más Era mucho más detalle No olvides suscribirse al canal Prender la campanita de notificación Les voy a dejar por acá mis redes sociales Y nos vemos la próxima Bye, bye